Hace algún tiempo yo no me sabía tu nombre Hace algún tiempo yo vivía feliz sin ti Yo caminaba por las calles sin pensarte Y mira ahora ya no puedo estar sin ti Hace unas horas que tú no estás a mi lado Hace unas horas y ya estoy pensando en ti ¿Cómo es posible si antes no te conocía? Hoy es difícil estar un rato sin ti No puedo estar sin ti Amor, te pido por favor que no me dejes nunca Pues soy adicto de tu amor Por eso por favor no te me vayas nunca Soy un adicto a tus caricias y a tus besos Dame una dosis que me siento mal sin ti Sin tu presencia no soporto dos, tres horas Yo sin tus besos casi me puedo morir Amor, te pido por favor que no me dejes nunca Pues soy adicto de tu amor Por eso por favor no te me vayas nunca Pues soy adicto de tu amor Por eso por favor no te me vayas nunca Amor, te pido por favor no te me vayas nunca Amor, te pido por favor no te me vayas nunca Amor, te pido por favor no te me vayas nunca